Tómale, pero tómale, tómale Te quieres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño no llorá que me devuelvo Voló mirándolas desde mi consuelo Que me afiguran todos los vientos de desierto Eres más linda que un cabel de primavera Yo te adoro tu preciosa cabellera Por tu amiguito que parecen con los cerros Y tu boqueta del color de la cereza Eres la reña de mi corazón Y yo seré tu adorador Y daré mi corazón cuando tú quieras Que me afiguran todos los vientos de desierto Y yo seré tu adorador Eres más linda que una flor Eres más linda que un cabel de primavera Y yo seré tu adorador Y yo seré tu adorador Cuando te miras el corazón se me alborosa Diciendo cosas que no hacen de por otra Y yo seré tu adorador Y yo seré tu adorador Y yo seré tu adorador Yo lo que quiero es dar más de un lugarcito Y yo seré tu adorador 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 ¡Suscríbete al canal!